La minga, la minga, la minga no existe, no existe, no existe para nosotros. Desde ahora, desde ahora, desde ahora, desde ahora, cuando tengan que dirigirse a nosotros, diríjense por medio de un abogado, 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 abogado. Nosotros tenemos las denuncias, 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 denuncias. Chao chicos, chao chicos, chao chicos, chao chicos. Vamos a otro lado porque vamos a llamar a la policía, vamos a llamar a la policía, vamos a llamar a la policía, vamos a llamar a la policía si nos vamos. La minga no existe para nosotros, así que no hay actividad. Bueno, eso nada más les quería decir. Y desde ahora, cuando tengan que dirigirse a nosotros, diríjanse por medio de un abogado, porque ya nosotros tenemos las denuncias hechas. Así que, ya les va a llegar a los que les corresponde. Así que, bueno, era todo lo que les tenía que decir. Chao chicos. ¿A quién le escuchó? A otro lado, porque vamos a llamar a la policía si nos vamos. Así le digo. Chao chicos, chao chicos, chao chicos, chao chicos.